¡Hola! Hoy voy a hacer bizcocho de leopardo con una técnica que anda por internet y os lo voy a enseñar. Para ello primero tenemos que hacer la masa del bizcocho y necesitamos 340 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, 200 gramos de azúcar, 300 gramos de harina, 100 ml de leche, 3 huevos, un sobre de levadura y aroma de vainilla. El cacao es para después teñir la masa de bizcocho. En un bol de la amasadora, o si no tenía amasadora, en un bol, ponemos la mantequilla a temperatura ambiente y la vamos a trabajar un poco. Bueno, ya la tenemos un poco trabajada y ahora vamos a añadirle el azúcar glas y vamos a integrarla bien. Ya he dicho que yo uso el azúcar glas, pero si no tenéis, el azúcar normal. Empezar primero a velocidad mínima hasta que se integre bien el azúcar con la mantequilla porque si no levanta mucho polvo. Ya lo tenemos bien mezclado y ahora le añadimos los huevos, pero uno a uno añadimos. Tenemos un huevo y una cucharada sopera de harina y mezclamos. Así vamos añadiendo los tres huevos, uno a uno. Ya tenemos los tres huevos incorporados con la harina. Da la sensación como si estuviese cortada, ¿ves? A granito, pero no. Eso ahora se recompone. Bueno, en la harina que nos queda he echado la levadura. La mezclamos bien y la echamos en la masa. La envolvemos nosotros un poco para que no nos levantara polvo a la hora de mezclar. Ya lo tenemos para mezclarlo bien. Hemos cambiado la varilla batidora por la mezcladora. La que le pusimos era esta y se la hemos cambiado ahora por la mezcladura. Batimos hasta que esté bien incorporado todo. Ya la tenemos todo mezclado. Como veréis, es una masa muy densa. Ahora le vamos a incorporar la leche, los 100 ml de leche y el aroma, la esencia de vainilla. Una cucharada. Y volvemos a mezclar. La leche ahora la pondré un poquito más suave, pero esta masa tiene que ser densa, consistente, para que no se nos mezclen después los colores. Bueno, ya tenemos nuestra mezcla hecha. Yo tengo que deciros que dependiendo de la harina, si absorbe más o menos humedad, vais a necesitar un poco más de líquido. Yo he tenido que echarle, aparte de los 100 ml de leche, yo le he tenido que echar unos 50 ml más. Pero no de golpe, sino yo lo he medido y poquito a poco se lo he ido agregando. He echado un poco, he mezclado muy bien, he visto que estaba muy densa y así. Hasta que tenga esta consistencia. Que caiga de la cuchara o de la lengua. Bueno, pues ahora hemos cogido y hemos sacado aparte dos bols. En uno hay más cantidad y en otro menos cantidad. En el que tiene menos cantidad, vamos a añadirle cacao. Valor, le añadimos una cuchara al que tiene menos cantidad. Bueno, ya tenemos hechos las dos masas con los dos colores. A esta le hemos puesto una cucharada de cacao y a esta le hemos puesto cuatro. Y aquí tenemos la blanca. Bueno, pues ahora vamos a echar. Bueno, ya tenemos nuestras masas echadas en la manga pastelera. Tenemos la de chocolate con leche, la de chocolate oscuro, la masa blanca. Y en el fondo del molde, este molde es de 20 cm. Hemos puesto un poco de masa para ahora y poniéndole nuestra masa de chocolate. Bueno, primero vamos a echar la crema oscura. Como el molde es circular, nosotros tenemos que hacerlo de forma circular. Si fuese cuadrado, sería en línea recta. Le pasamos dos veces el cordón. Bueno, así. Y así. Bueno, ahora cogemos la de chocolate más claro y encima le ponemos otro cordón. Ahora le volvemos a poner el oscuro. Ahora, por el primero, bordeamos. Y ahora, volvemos a poner encima del claro. Lo que hacemos es taparlo el chocolate claro. ¡Papá! ¡Papá! Y ahora con la masa blanca Hacemos lo mismo Cortamos la punta Le hacemos un agujero de este tamaño más o menos Y ahora vamos cerrando todo lo que hemos perfilado Y tapándolo Miren que está todo perfilado Lo vamos cubriendo Por eso os decía que la masa tiene que ser densa Porque Si no se mezclarían Los colores Ahora Damos unos golpes Para Que los huecos que hayan quedado Se cierren Listo Si vemos que se queda como aquí Sin cubrir Pues con una Con una lengua O espátula Con mucho cuidado Cubrimos El horno lo tenemos precalentado A 180 grados Lo metemos en el horno Y lo tenemos 40 minutos De la masa de chocolate Me había sobrado un poco Y entonces he hecho estos cupcakes Este por ejemplo La parte de abajo Es de chocolate más claro Y encima oscuro Y esta es la contraria El chocolate oscuro abajo Y el claro arriba Y aquí He hecho mitad Y mitad Ahora lo meteremos A ver que tal nos sale Ya han pasado Los 45 minutos Y lo tenemos ya En la rejilla enfriadora Cuando esté bien frío Lo cortaremos Para verlo por dentro Recordar Que el horno Lo tenemos Precalentándose A 180 grados Pero cuando metemos Nuestra masa de bizcocho Lo bajamos A 160 Y lo tenemos Durante 45 minutos Bueno Este es el bizcocho Por dentro Como veis He cometido un fallo Y se nota bastante Que no hay que darle Tantos golpes Para sentarlo Porque lo que he hecho es La masa De colores Llevarla al fondo Y no se ve Como yo pretendía Que se viese Bueno Dice que de errores Se aprende ¿No? Pues este es uno de ellos Y estas son las cupcakes Que hicimos De la masa que sobró El de Mitad y mitad De De dos colores El oscuro Y el claro Y este es El interior Bueno La verdad Que está de sabor Muy rico Y esponjoso Esponjoso Aunque la masa Era muy Muy compacta Espero Que lo hagáis Hasta la próxima Buenas noches Que ricordó Pero La